Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a Práctico y Sencillo. Soy Sandra Milena Torres y hoy vamos a hacer una linda calabaza de Halloween en pañolense. Entonces vamos con la lista de materiales. Música Bueno, ya teniendo nuestra lista de materiales vamos a empezar por los moldes, que va a ser el de nuestra calabaza. Este va a ser unas ramitas y esto que va a ser parte del gatito en la decoración. Entonces recuerda que estos remoldes van a estar en mi Facebook. En Facebook me encuentras como Sandra Milena Torres, entras a fotos, luego pasas a álbumes y van a estar en un álbum que se va a llamar Halloween. Entonces ahí los vas a encontrar. Entonces aquí ya tenemos, ya tengo uno que ya es la calabaza, ya la cocí, ya le eché un poquito de relleno o utilicé guata. Entonces vamos a hacer esta otra partecita, les voy a enseñar como es que se hace. Entonces tengo un pedacito ya de pañolense y naranja, lo doblo para que me salgan dos veces esta figura. Ahora, lo vamos a marcar. De allí vamos a sostener con alfileres para que no se nos corran las dos telas. Vamos a recortar. De allí, de este mismo volte, vamos a sacar un pedacito en guata, que es la que nos va a quedar como acolchadita. Entonces vamos a sacarla. Lo recortamos. Listo, aquí ya la tenemos y la vamos a ubicar en el centro de las dos telas de pañolense. Pues cada vez que vayan a querer un trabajo acolchadito, hacen este procedimiento. Va esta. Y esta va aquí encima, lo ubicamos. A veces cuando la cortamos o la sacamos muy al rasgo de nuestra tela, ella se mira, cuando la acolchemos se nos va a salir. Entonces vamos a sostenerla. Y le vamos a quitar un poco de exceso antes de coserla, para que al coser no se nos salga la guata. Los vamos a coser con hilo naranja. Todo vamos a empezar siempre con puntada, filete o festón, y lo vamos a cerrar toda. Entonces tratas de que queden bien consecutivas, del mismo tamaño, por todo el contorno. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Sandra Milena Torres en Facebook, Instagram Sandra Milena Coques. Y mi WhatsApp 312-573-1603. Podemos ocultar con la aguja, metemos la guata para que no se nos vea. Bueno, y así lo vamos a cerrar y coser todo para no extendernos tanto. Voy a hacer aquí de una vez la carita. Vamos a sostener aquí. Decirles aquí más o menos como le hice yo la carita a mi calabaza, para luego va a ir aquí. Entonces primero también va a haber un moldecito. Las voy a dejar ahí, que va a ser el de la boca y la lengua. Entonces vamos a necesitar un poquito de pañol en sí negro y rojo. De cual vamos a pasar las lenguas. La vamos a recortar. La vamos a recortar. Y con el rojo vamos a hacer la puntita de la lengua. Entonces solo vamos a hacer esto. Colocamos. Para no dañar el molde. Entonces de aquí ya lo hago a mano alzada. Recorto. La ubicamos aquí. La podemos pegar con silicona. Le podemos hacerle una puntadita con hilo. Entonces voy a hacerle yo un poquito, porque después le vamos a pasar hilo para sostenerla. Y enseñarles otros truquitos mientras tanto. Entonces la colocamos. La vamos a colocar acá. Y vamos a utilizar un esfero si se siente segura. Y si no vamos a utilizar un esfero mágico para acabar de hacer la sonrisa para abordarla. Entonces aquí tengo un esfero mágico. Vamos a ubicarla. Y vamos a terminar haciéndole por aquí la sonrisa. Aquí la vamos a coser con hilo al paño Lensi. Yo mientras tanto le voy a poner un alfiler para seguir el procedimiento. Bueno, entonces ahora vamos a bordarle la boquita con hilo. Entonces vamos a hacerle una puntadita. Voy a hacerlo aquí por dentro. Igualmente es mejor hacerle todas las faccioncitas de la cara antes como de cerrar toda la calabaza. Entonces lo hacemos así. Si ven, entonces me devuelvo aquí y mando la puntada donde la necesito adelante. Aquí ya podemos pasar. De una vez sostengo el paño Lensi negro. Hago de una vez la costura para sostenerlo con la puntada. Igualmente con el hilo lo vas a pegar toda con la puntada a mano. Listo. Entonces aquí ya salimos a hacerle aquí. Y ya salimos a hacerle aquí. Listo. Y aquí ya la terminamos. Hacemos un pequeño nudito que no se nos note mucho. Mandamos la tela por el hilo por el otro lado. Lo recortamos. Lo recortamos. Ya nos quedó la boquita bordada. Entonces vamos a pegarle unos ojitos ovalados. Estos también vienen con tornillo. Pero igualmente se le puede quitar el tornillo con una tijera viejas, grandes. que no te sirvan, ¿no? Porque se van a dañar las tijeras. Entonces unas que no le sirvan y le cortan los tornillitos para que nos queden planos. Entonces los ubicamos. Nos pegamos con silicona. Listo. Después ya que la tengamos terminada, toda total, la vamos a pegar aquí encima. Y ya nos queda la carita de la calabaza elaborada. Tenemos también este moldecito de la rama. Lo sacamos dos veces y le vamos a hacer una puntada a filete. Y se la vamos a pegar aquí. Para que nos dé decoración. Y para añadirle más al proyecto, entonces vamos a hacerle... Vamos aquí y vamos ahora a hacerle el gatico. Vamos a dejar este aquí aparte. Entonces voy a mostrarle aquí el molde del gatico, que es este. Que son estos dos. Y esta trompa. Entonces vamos a sacar dos veces. Que va a ser la parte negra. Vamos a sacar una base. Y esta la vamos a sacar dos veces. Entonces se ubica. Luego ubicamos una de estas aquí. La otra aquí. Entonces vamos a hacerle aquí con hilo negro. Vamos a hacerle aquí una puntada filete o festón aquí. Así vamos a cerrar todo alrededor del cuerpito del gato. Entonces recuerda seguirme en mis redes sociales. Mi Facebook me encuentras como Sandra Milena Torres. En Instagram me encuentras como Sandra Milena Coquis. Y mi WhatsApp es 318-230-5380. Recuerda que también los moldes los encuentras en mi Facebook. Entras a fotos, álbumes y se va a llamar Halloween. Entonces ahí encuentras los moldes de este proyecto si lo vas a elaborar. Bueno, entonces vamos a hacerle esa puntada todo aquí. Hasta aquí y luego vamos a terminar por este ladito. Voy a sostenerlo mientras tanto. Vamos a hacerle una trompita que es muy fácil, rápida de hacer. El molde de la trompita también lo encuentras. Este ya la tengo ya más avanzadita. Entonces lo saqué dos veces. Le eché algo siliconado. Si no tienen entonces una guata colchada. Lo cierran con puntada filete o festón. La naricita dos veces enrosado. Y la vamos a pegar aquí. Pero antes de pegarla aquí le vamos a hacer los bigotes al gato. Entonces en la parte de atrás le vamos a hacer una puntadita así. Lo vamos a enviar por encima. Dos veces para que se vea la marca del hilo. Eso. Y aquí ya vamos a empezar a hacer... Me voy a guiar con tres punticos. Y aquí también para que me queden iguales. Y aquí vamos a irnos de una vez para acá. De aquí lo mandamos aquí. Y aquí vamos a irnos de una vez para acá. Mandamos la aguja para no tener que recortarla. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Y aquí ya pasamos atrás y hacemos un nudito. Colocamos la naricita. Y la colocamos aquí. Y la vamos a... Se ubica este... También vamos a necesitar un poquito de algodón siliconado para que nos dé un poquito de volumen. Entonces lo vamos a echar, le echamos y le vamos a hacer dos punticos de los ojos. Si tienen o si consiguen chaciritas pequeñitas pueden ponerle, pero pues... No las tengo, no voy al caso. Las voy a hacer con hilo. Entonces me ubico. Hago dos punticos. Entonces los vamos a... marcar. Vamos a hacerle varias veces. con el hilo para que nos quede el negrito de los ojitos. listo, mire, ya quedan los dos negritos. ubicamos la trompita, la pegamos, la rellenamos y ya estamos finalizando nuestro proyecto. Tengo este corbatín donde vamos a hacer la unión del gatico con la calabaza. Entonces, este también encuentran el molde. y vamos a hacer como con un hilo. Y vamos a hacer como con un hilo. Vamos a hacerle como un corbatín. lo tenemos, le vamos a hacer unas vueltecitas. lo organizamos, vamos a pegar con un poquito de silicona acá, vamos a pegar nuestro gatito. le vamos a poner nuestro moñito, le podemos poner un pin decorativo, que yo aquí tengo una calabaza. se la pegamos y allí ya queda entonces terminado nuestro proyecto. Entonces, recuerda seguirme en mis redes sociales, me encuentras como Sandra Milena Torres, en Instagram me encuentras como Sandra Milena Coques y mi WhatsApp 318-230-5380. Te recuerda, los moldes están en mi Facebook, espero que lo realicen y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!